Aquí están los ganadores de premios en Mercacentro. Gracias por realizar tus compras aquí en Mercacentro. Muchas gracias también por realizar este tipo de actividades. Y vamos a entregarle un bono de 100 mil pesos. Aquí está señora, que se lleve la señora Amparo Gómez. Felicitaciones, aquí está su bono. Bono, regalo de 100 mil pesos. Gracias por realizar tus compras aquí en Mercacentro. Como siempre, ¿qué parte de usted compra aquí en Mercacentro? Hay que encontrarme. Qué bueno, qué bueno. Un mensaje para los clientes. Que sigan comprando aquí. Aquí sí, para ellos. Alba, aquí tiene un plazo de 100 mil pesos, lo que usted necesite. Lo que usted quiera, por supuesto, felicitaciones. Unida bendiga y siga revisando sus cuentas en Mercacentro. Muchas gracias. Mercacentro, el placer de comprar frente al Parque Sucre en La Unión.